El Córdoba B gozó de una tarde perfecta el pasado sábado en el Arcángel. Consiguió la victoria ante un rival directo y puso aún más tierra de por medio con los puestos de descenso a tercera división. Era una cita comprometida. El ejido llegaba a dos puntos por encima y apretó la portería de Valera en los compases iniciales. Eso sí, sin inquietar mucho al de Bujalance. Un remate flojo de Narváez en el minuto 3 y un golpeo desde la frontal de Javilillo fue el bagaje ofensivo del cuadro celeste en la primera mitad. A partir de entonces, pasado el primer cuarto de hora de juego, el dominio fue blanquiverde. José Antonio González no tardó en dar la réplica tras un rápido contragolpe comandado por Moja Traoré. El Pontanés no encontró la meta de García, aunque la balanza ya empezaba a decantarse claramente. La conexión entre el capitán y el goleador resultó un peligro constante para la zaga almeriense. Sin embargo, la finalización era lo único que impedía al Córdoba B ir por delante en el marcador. Esteve Monterde también probó fortuna desde la frontal del área. Aunque la opción más clara del primer acto fue para Vera. El de Santaella no pudo rematar un gran servicio de Moja Traoré después de una buena jugada colectiva al filo del descanso. En la segunda mitad no cambió el guión. El filial siguió dominando la escena y acaparando las oportunidades. De nuevo, otra conexión entre Moja y José Antonio González pudo acabar en el 1-0, pero el de Puente Genil no conectó de cabeza para superar a García. El 9-cordobesista iba a tener dos opciones calcadas para superar al portero almeriense. Primero, entrando desde el perfil diestro y golpeando con mucha intención con su pierna izquierda. Después lo hizo desde el costado zurdo, aunque la zaga celeste continuaba resistiendo las embestidas del Córdoba B. Moja era un peligro constante y de sus botas nació el primero de la tarde. Gol que Domínguez Cervantes invalidó por un fuera de juego de Vera que no era. El de Santaella estaba más que habilitado. Afortunadamente el error no tuvo trascendencia en el marcador final, porque tanto apretar tuvo su premio, y de nuevo con el binomio entre Moja y José Antonio González como protagonistas. El capitán estableció el 1-0 a la salida de un córner para dejar los tres puntos en el arcángel. La piña de los jugadores del filial lo dice todo. La victoria final acerca al conjunto blanquiverde a la salvación. Continúa con cinco puntos de renta sobre el descenso y mete una distancia de cuatro con el play-out tras el empate de la Extremadura. La siguiente cita a domicilio será ante otro rival directo. El colista La Roda espera en el horizonte. Gracias. ¡Glug pueden Do Gracias.